Hay un juego que seguro que muchísimos de vosotros habéis probado cuando erais pequeños O bueno, a lo mejor lo seguís teniendo en casa y lo seguís jugando, ¿no? Era el típico Maze Ball Vamos, un laberinto Sí, me lo acabo de inventar, no sé si se llamaba así Pero era la típica esta caja de madera que tenía como una especie de laberinto En el que le echabas una pelotita de metal y empezabas con unas ruedecitas A tratar de llevar la pelota por el caminito sin que cayera en distintos agujeros Y tratabas de llevarla hasta el final Pues eso, Natalia, es lo que vamos a hacer en el día de hoy de manera casera Ya veréis qué entretenido va a ser esto Porque es entretenido hacerlo y luego jugarlo dos por uno Es que, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Es que os damos aquí ideas increíbles Y lo primero que necesitamos para realizar este juego es una tapa de una caja Puede ser de una caja vieja de zapatos que ya no utilicéis Una caja de cartón que tengáis por ahí abandonada Lo que sea Y tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que preparar unas pajitas Sí, también etiqueta, ¿no? Ya, vamos a quitarlas Y tenemos que idear una especie de laberinto Esto, a ver, tampoco tiene que ser muy detallado No necesitáis realizar un estudio Y ahora vamos a recortar las pajitas Hacedlo de diferentes tamaños A ver si esto corta Ahí Así tendremos muchas piezas para realizar nuestro laberinto Alguien deja el móvil Perdón, perdón Una vez tengamos todo preparado Bueno, a ver, no hace falta tampoco que nos volvamos locos Y empecemos a recortar todos los popotes Porque a medida que vayamos haciendo el laberinto Pues podemos recortar las medidas que necesitemos Ahora, ¿cómo vamos a pegar esto aquí? Pues muy sencillo Con una pistola termofusible Que si no tenéis en casa Podéis simplemente utilizar cinta americana o celofán O cola blanca Cola transparente Pegamento Bueno, pero es que eso tarda mucho Un moco Bueno, un moco no Que ese todo Tengo alergia, ¿vale? Si utilicéis otro tipo de pegamentos No van a secar tan rápido Así que os recomiendo que o pistola termofusible O cinta Así que vamos a enchufarlo, Natalia Acércate para ver cómo conectamos esto Sí, sí, acércate Ven aquí Vamos, ven aquí Sé que quieres Venga No, no quiero Que la gente tiene que saber cómo se enchufa esto Venga Enfoca aquí, anda Y lo enchufamos Ahora Lo que tenemos que hacer Es esperar hasta que esto de aquí se caliente Ya sabéis Tenéis que tener mucho cuidado Porque esto quema Si sois menores Pedidle ayuda a un adulto Una vez ya tengamos la pistola termofusible Bien caliente Vamos a empezar a delimitar Toda la zona de juego Para que se vea bien el laberinto Así que vamos colocando por aquí Unos pequeños puntos de pegamento Así tampoco hace falta gastar mucho Que vamos a pegar pajitas Y lo ponemos por aquí O sea, esto simplemente para que quede bonito, ¿no? Exactamente, Natalia Ahí, vale Ponemos este Fijaos que bien encajado, ¿eh? Oye, perfecto Y bueno Lo que quiero hacer también Es aquí dejar la zona de la salida Así que en esta parte de aquí No lo voy a tapar con una pajita Así que echamos unas gotitas Y lo pegamos Cuando ya tengamos todo esto delimitado Lo que hay que hacer es ya el laberinto Bueno, pues, como nos vaya saliendo Tenemos que tratar que la bola llegue hasta este punto de aquí Así que toda esta parte de aquí Le tenemos que poner todas las pajitas Procurando que haya una distancia suficiente Para que entre una pelota de metal o una canica Si no confiáis demasiado en que os vaya a salir a la primera Una cosa que podéis hacer Es simplemente ir colocando por aquí Todas las piececitas Para haceros una idea de cómo va a quedar el laberinto Y entonces ya en este momento Empezar a pegar Así que nosotros vamos a hacer una prueba, ¿no, Natalia? Sí Venga Mira, después de un rato planificando Esto es el proceso que llevamos ¿Veis? He empezado aquí a crear un laberinto Que tiene bastante, bastante buena pinta También otro consejo que os puedo dar Es que lo dibujéis antes en una hoja cuadriculada, ¿no? Al final aquí es tener ideas para entretenerse Y como sé que soy bastante torpe Y a lo mejor le puedo dar a esto un golpecito Y que se me vaya un poco todo al traste Voy a irlo pegando Y después ya seguiré planificando Así que ahora lo que vamos haciendo es ir levantando Pieza por pieza y pegando Así Para ir afianzando todo el trabajo que hemos hecho Y así con todas Después de un buen rato dándole aquí al coco O sea, vamos a ver Mis neuronas ahora mismo están echando humo He ido a hacer pose y todo Sí, Natalia se ha ido al baño a hacer deposiciones Y me he lavado las manos Después de un rato y de muchos hilos Ya tenemos preparado nuestro mes Laberinto Sí, para el que no sepa inglés Y ahora tenemos que hacer una cosita A ver, no es necesario este paso Pero bueno, es recomendable Esta parte de aquí es el final de nuestro recorrido Así que vamos a marcarlo con un rotulador Esto lo que podéis hacer es Con un cúter o con unas tijeras Es realizar un agujero Para que así caiga la bola por aquí Pero bueno, como no quiero estropear la caja No voy a ser que la rompa Lo he hecho con un marcador Y fijaos Ya sí que sí Está listo Ha quedado impresionante Esto lo más divertido Es tratar de ingeniar Un recorrido muy muy complicado Para tratar de dárselo a otro Y que lo resuelva A ver si es capaz de superar tu reto Mira, aquí tengo la bolita metálica Y Natalia va a ser la que va a probar mi laberinto A ver qué tal se te da Cuando cuente tres Vas a colocar la pelota justamente en la salida Y tratarás de llevarlo por el laberinto ¿Tú qué crees? ¿Te gusta cómo ha quedado? La verdad es que está precioso, me ha encantado Sí, si utilizáis pajitas así de varios colores Queda un laberinto muy bonito En casa ya habéis averiguado cuál es el recorrido Bueno, pues Natalia cuando quieras A ver, ¿sabes cómo utilizarlo, no? Sí, yo cojo la caja y la voy inclinando para que la bola se mueva, ¿verdad? Exactamente, pero espérate No te adelantes Comenzamos en tres, dos, uno, adelante A ver A ver, si lo bajo por ahí Pero, ¿por dónde lo estás llevando, Natalia? No sé, por ahí abajo ¿Y qué? De dificultad, ¿cómo lo ves? O sea, a la hora de manejarlo O sea, está entretenido, ¿no? Está guay, no es fácil, ¿eh? Uh, has llegado a un cajón sin salida, ¿eh? Por ahí no puedo ir Así que vamos por arriba Bien, 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 bien A ver Tienes que tener bastante habilidad para introducirlo por ahí Vamos Venga, venga A ver Se ha tropezado con un hilo A ver Pero, 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 pero Si ahí hay otro callejón Uy, uy Pero que ya estoy llegando, ¿no? Bueno, ahora lo averiguaremos Estoy cerca, estoy cerca ¡Ay, Diosito! ¡Ay, no! Me he caído A ver, a ver, a ver ¡Oh, no! Ahí te acabas de tapar, ¿eh? A ver, ¿por dónde lo quieres llevar? Es que hay que meterlo justo entre la pajita roja Entre la pajita rosa y la naranja Pero no es fácil, ¿vale? Claro, es que ¡Oh, oh! ¡Ole! ¡Lo he conseguido, Mariosito! Muy bien ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido mi laberinto? Bueno, un montón Voy a intentar hacerlo en tiempo récord Venga, ¿eh? A ver A ver, a ver, a ver Claro, ahora que ya te sabes el camino Debería ser bastante sencillo Lo que pasa es que tienes que tener habilidad Para introducirlo en ciertas zonas Así que dale, Natalia En 3, 2, 1 Venga A ver A ver A ver Bueno, 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 bueno Cuidado que como te pases de fuerza Se te va para otros lados Muy bien, muy bien ¡Uh! Es que ese está complicado, ¿eh? Es que ese es el más complicado de todos ¡Eh! ¡Ya lo tengo! ¡Eh! ¡Eh! Pero Has hecho un poco trampas No O sea Ha llegado al punto, ¿no? Pues ya está ¿Y crees que es divertido o no? Está muy chulo Vale un montón Claro, no vale hacer esto Porque entonces Llegaría ¿Has visto? En un momento Pero la verdad que me hace ilusión Que lo hayas probado Porque le he dedicado bastante tiempo A pensar ese laberinto, ¿no? Y ver que tienes ciertas dificultades Y que te lo estás pasando bien A mí me alegra un montón Así que os recomendamos Que esto lo probéis en casa Porque es muy, muy entretenido Y enviarnos los vuestros A nuestras redes sociales Para que los veamos Claro, claro, claro Increíble, increíble Me ha encantado Qué divertido Vamos a ver otros